La Secretaría General del Estado aseguró dos explosivos de alto poder conocidos como AMFO ANFO dos frascos con acelerante y tres baterías mismos que fueron localizados en el interior de un vehículo que era revolcado por tres sujetos que además portaban armas de fuego y traían varios envolitorios con una hierba verdústrica que al parecer es marihuana los dos artefactos que estaban empaquetados en forma de salchicha son un compuesto de nitrato de amonio que al mezclarla con una pequeña cantidad de combustible hubiera podido generar una explosión en un área de aproximadamente 50-60 metros a la redonda ocasionando daños mortales y daños materiales a inmuebles principalmente este tipo de material explosivo es utilizado por empresas que se dedican a la demolición El aseguramiento fue realizado en días pasados cuando agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado llevaban a cabo labores de inteligencia en el cruce de las calles Volcán Rubinas y Volcán Fuji de la colonia Parajes de San Isidro en Ciudad Juárez mismos que ubicaron en actitud sospechosa a tres hombres que iban empujando un vehículo de la marca Volkswagen modelo antiguo el cual se encontraba al parecer descompuesto y por eso lo estaban empujando dado lo anterior el vehículo y los tres sujetos identificados como Jesús David Aguilera Molina de 19 años de edad un menor y también otra persona de nombre Daniel Aguilar Juárez de 38 años fueron sometidos a una revisión por los agentes investigadores Volkswagen línea Virol color rojo modelo 2000 por matrículas fronterizas del Estado de Chihuahua se logró localizar lo siguiente en el interior de este vehículo dos artefactos explosivos de alto poder conocidos como Anfo de color blanco y naranja con 10 centímetros de mecha lenta dos frascos conteniendo acelerante en color transparente tres baterías alcalinas de 9 voltios de la marca Duracell así mismo pedazos de cable eléctrico rojo, blanco, negro y amarillo un extinguidor de color rojo una pistola escuadra calibre 380 de color negro y plata con nueve cartuchos útiles así mismo una arma de juguete de plástico con las características propias de un fusil de asalto tipo R15, una caja de cartón con 40 cartuchos útiles calibre 40 milímetros una caja también con 40 cartuchos pero calibre 380 19 cartuchos útiles de diversos calibres un cargador metálico color negro unas esposas metálicas plateadas un radio de computación portátil color negro por lo que se refiere a los explosivos localizados se dio aviso inmediatamente como lo establece la normatividad a la Secretaría de la Defensa Nacional quienes se constituyeron en el lugar para dar cumplimiento al protocolo para revisar el artefacto proceder a su desactivación y posteriormente a su destrucción los tres adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para que continúe con las investigaciones mientras que el menor quedó a disposición de la unidad de adolescentes infractores desde la Fiscalía General del Estado a efecto de que también continúe con las investigaciones